hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal vale mira hago magia otra vez estamos aquí en un nuevo vídeo por el sustituto lo iban a ver pero estamos aquí minecraft bueno gente estamos aquí esperate ya vengo hola amiguitos como estan? yo soy el tapador de cameras ese es mi pollito ese es mi pollito ese es mi pollito a ver tapado de cameras bueno gente vamos a dejar el tapador de cameras por un lado y gente vamos a crear un mundo nuevo porque yo lo que iba a hacer yo borré mi mundo a ver otra vez hago magia esperate y pum evitamos pum listo yo creo un mundo yo creé el segundo capítulo ya lo tengo pero sin crearlo borré entonces yo todo el proceso que yo tenía entonces se me desapareció pero gente ya les voy a mostrar en otro capítulo lo que yo hice para que lo voy a mostrar bueno y por ejemplo hoy voy a hacer un nuevo mundo que acá estaremos mi invitado acaba aparecer hola chicos acá está pedrito él será mi compañero vamos a jugar con el mundo y veremos vale gente estamos aquí ya después del corte Dre Max Dre Max Dre Max chicos como viste Wigeta y Miquelito que hace como sus nombres el mío en donde nosotros se llama Dre Max Dre Max Dre Max no era Dre Max Pedro ah si 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 vale gente en otro momento se va a llamar Dre Max Pedro de Dre Pedro Pedro Max ¿entiendes? Dre Max eh gente estamos aquí ya vamos a poner sobrevencia vamos poniendo en lo normal y vamos a crear un nuevo mundo gente ahí tengo miedo un nuevo mundo vamos a poner con el Pedrito vale ahora si ahora si vamos a hacer re bien dale vale vale ahora si eh dale 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 así que dale vamos a ir y vamos a hacer esto a testigos este es la verdad como pueden hacer eso los creadores de Mocros 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 bueno gente eh vale se está creando Mocros dice cocina un cactus en no me joler como una abogona terrible se puede cocinar cactus si para que se haga el el que se llama no se yo tampoco se es casi primera vez que juego Minecraft bueno eh vale todo lo muevo yo soy el de abajo eh el Pedro es el de abajo y yo soy el de arriba gente ehm yo soy el de arriba y espero de que pero aunque se vea así lo único que no podemos tapar eso de ahí vale eh vamos a hacer esto que esto también nos da comidita no se está escuchando vamos por aquí entonces ya tenemos algunas semillitas y también tenemos para comer a ver vamos a ver vamos a comer maxi vos agarrás muchas de esas maxi vos no agarres piedras digo esto yo agarró esto ¿queres? ok ok vos mejor agarrás comida y todo eso vale No, pero a ver, yo también quiero crear mis propias cosas No, 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 Maxi, no, Maxi Si yo te voy a crear a vos Si yo te voy a crear dos espadas, dos picos y todo esto Vale, gente, dale, estamos aquí y vamos a picar arbolitos A ver Ahí, vos, ahí nomás Vos crear las cosas que puedas Si, voy a intentar agarrar más o menos comidita Porque esto es otra comidita ¿Cómo se llamaba? Fíjate No sé, no sé Bueno, vale Larvas Ahora se llamaba larvas Eh, Pedro Bueno, a ver, voy a intentar encontrar una cuevita Para poder ya ¡Hostia! Lo que digo es lo que encuentro Gente, dale Vamos, esperen que vamos a crear Esperen que vamos ¡Ey! ¡Hey, Maxi, Maxi, Maxi! Yo hago todo, yo lo hago todo, Maxi Vos, vos nomás agarras Vos nomás agarras esto Para hacer, para hacer carbón vegetal Vale Gente ¿Dónde estás? Acá estoy y, vale, vamos a hacer así Venga, venga, venga Venga, venga Ya va, ya va Estoy agarrando comida ¡No! Vale, eh, Pedro Hacé, 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 hacé Acá está la cuevita Hay algo, chicos Esperen Vale, en la pantalla de arriba es la del Pedro Y la pantalla de abajo es mía A ver ¿Qué bosta dice? Vale, ponemos esto ¿Qué bosta dice? Y vale, vamos a agarrar un poquito de carbón Tac 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 Listo Maxi, yo voy agarrando Vos, hasta ahí, eh Ya no salga más de la, como se llama, ya Ya voy a intentar Yo voy agarrando más, más de esto ¡Oh! ¡Hostia! ¡Iron! Era el primer capítulo Hostia Hostia, tío Y eso que en mi primer capítulo de Mike Que era yo jugando solo Ni siquiera he podido encontrar Ni una pesca de Iron O sea Vale Vamos a agarrar un poco para mí Sí, sí, sí Igual lo vamos a repartir después La mitad Así que vale Así tu pelito Tac Vamos agarrando Ironcito, gente Yo como si voy a agarrar Iron Y yo voy a agarrar mucha madera ya Para hacer carbón Yo voy a estar en la cueva por un rato No, te imagines que en una Como lo vamos a grabar Una hora y media O dos horas O una hora Para mí que lo tenemos que grabar Dos horas Sí No, bueno, está bien Dos horas Y Si en esas dos horas No, te imaginas que en esas dos horas Encontramos diamantes ¿Te imaginas? O sea, sería de picar Lo mejor Lo mejor Vale, hay mucho carbón acá Y eso me gusta Porque después nos quedamos sin carbóncito Y ya me estoy quejando De que no encuentro carbóncito Para poder cocinar y todo eso Así que Aunque no me gusta agarrar carbón O sea, sí me gusta Al comienzo Pero después cansa Agarrar carbóncito Sí, porque ya tenés mucho Después seguís agarrando Para la experiencia Sí, yo estoy Yo soy nivel 2 Yo todavía no soy nada Porque yo no quiero Vale Y eso que estoy picando Con el pico de piedra Y se... Vale, yo estoy en la cueva Un ratito más Sí, me van agarrando Mucho de eso Vale Ya tengo Ya estoy Vale Se está grabando Sí, lo único que es coger ¡No! ¿Qué pasa? Escaleta, escaleta, escaleta 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 No, 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 no Escaleta Yo lo mato No, no está No, no está El helicóptero Vale, vale No, pero Vas a morir Yo tengo un pa de piedra No, hostia Come, come, come Estoy acá, estoy acá Estoy acá nomás Yo siempre te digo Vale, vale Tengo palos No, no me agarré las armas No, no, no te voy a agarrar No, no, no te voy a agarrar ¿Me agarraste todo? No, 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 está ahí Yo lo voy a matar ahí Yo lo mato Maxi Sí, sí, sí Vos agarraste, vos agarraste Yo lo mato Vale Deja, déjate Te ilumino Está acá, está acá Vale, vale ¿Qué, qué, qué me voy a venir a hacer para vos? Ah, vení, vení, vení ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amigo, ¿dónde estás? Ahí está todo como chuleto Maxi, Maxi, alumbrame Vení abajo y alumbrame Rápido, rápido, rápido No está, no está, no está Me mata, me mata Me mata de vuelta Me mata de vuelta No Maxi, no, 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 no lo mate, por favor Hostia, no, no, no A mí no me importa si muero Igual Maxi no lo hace, lo compito Lo muero como siete veces Como siete veces Vale, vale Lo mate, lo mate, listo Mis cosas Sí, sí, ahí están tus cosas Ah, gracias Y arriba está tu mapa Y mi... Y mi espada No sé, Pedro, mira, ven Acá rico está tu mapa Sí, acá está si muero Mi espada, Maxi Viste, acá está ¿Dónde? Mi espada y mi pico Esas son mías No, no, acordé que vos tenías de piedra No, acá no tengo el pico Ah, acá está tu espada Viste, viste, esa Sí, toma, acá está Y ahí está tu mapa ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está mi mapa? ¿Lo estás agarrando? ¿Yo lo agarraste? ¿Yo lo agarré? Ah, gracias Vale Gracias, Maxi Vale, vale Hay que investigar para abajo Sí, espera, 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 espera ¿Dónde está la mesa de crátero? Ah, para la superficie Allá, mira, ven, seguime Allá, allá, allá Allá Me estoy viendo ¿Qué, qué, 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 qué No te vayas lejos? Sí, sí, me estoy corrompiendo los corazones Ustedes escuchan zombies, ¿eh? Sí, yo también Vale, yo voy a recuperar los corazones Tengo una fila con esto Otro de esto Vale ¿Yo me estoy corrompiendo los corazones? Otro de esto Maxi, voy a hacer cofres ¿Ya? Bueno Cofres para, ya sabes Cinco cofres Vale Yo aún no me recupero todos los corazones Tengo para más, pero un confirma, por favor Un confirma, me alcanza, sí Listo, ahora sí ¿Por qué hiciste seis? Para que hagamos dos de cada uno, ¿eh? ¿Entiendes? Sí, sí Vale, yo tengo Me da miedo, me falta un corazón ¿Cómo la superficie? No, 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 yo voy a investigar la cueva Porque tengo Ah, vale, no te conozco Digo, vamos a la cueva de adentro Sí, pues Vale, yo voy a ir un ratito a la superficie Y voy a agarrar madera Yo, 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 yo Tengo Maxi Vale, pero yo me voy a hacer una de piedra Ah, pero no tengo palos Me cago en todo Ah, Maxi, vení Yo tengo 21 palos Vení, está No, no, acá hay palos De los árboles, caen Vale No puedo hacer Yo sí, yo sí Vale Ah, vale, lo tengo el último Vale, vamos a picar un poquito de árbol de gente Y después volvemos a la cueva con todas las antorches Y todo listo Y también que nos sobre un poquito de los árboles Sí, chicos, es verdad Vale No, 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 no No muera por favor, Maxi No tiene más cosas que él El Maxi es la clave porque es su video Uh-huh El Maxi es la clave, nunca puede morir Yo, sabe Yo, sabe Chicos ¿Saben por qué muere ahora? Maxi, ¿vos a ver por qué muere? No Porque te estoy protegiendo Vale O no, Maxi Yo lo estoy protegiendo porque él es la clave Nunca puede morir O sea, si me están disparando yo voy Si viene como siete esqueletos yo voy Le dejo todo poca vida O sea, todo poca vida Cuidado, Maxi Voy a ir contigo Para hacer que te mueras Maxi, come No, porque no tengo hambre O sea, sí, en el Minecraft ahora sí Vale, voy a hacer... Vale, ya tengo un poquito más de maderita Ahora voy a ir a la coja contigo Voy a crear las antorchas Y listo Vale, em... Estala, está ahí, vale Y por último Vale, tengo 64 antorchas con 32 Vale ¿Estás listo para ir a la cueva? Sí, Maxi, vamos Vale Espero que se alarga la cueva Sí, me también, eh Vamos, vamos, vamos Vale, ¿nos vamos por acá? Sí, no, no, por acá abajo Vale, por acá abajito Igual si bajamos también podemos encontrar los diamantes Sí, porque abajo es... ¡Déjame, sí! Vale Vale, vale, voy a alumbrar No es la gran cosa pero que hay iron ¿Hay iron? Sí, perdón Corte, corte, gente, corte Vale, gente, regresamos al corte Y vale, ya estamos cocinando el iron con el carbón Maxi, si tenés comida, querés que voy a buscar con mi antorcha No, 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 está bien, está bien Eh, Pedro, ¿tú qué te vas a hacer con el iron que encontramos? Eh, una espada, digo, pico para hacer el pico y armadura Vale, Pedro, vení conmigo porque se está haciendo... bueno, ya se hizo de noche pero... Sí, espera, espera, espera Bueno, venga, alguien, yo voy rapidísimo a la cueva, ¿ya? Ahí vamos Chicos, vamos a hacer corte ¡Tía, Brenda, estamos haciendo corte! Vale, gente, ya regresamos de comer y se hizo de día y capaz se cocinó nuestro iron Sí, sí, se cocinó todito Pedro, vente, doy la mitad Pedro Pedro Para que come aquí Vale, vale Toma, toma, toma Toma, toma Hijo de Dios Vale, vale, ahí está Ahí está Y a ver, pon, a ver, pongo la mesa de crasteo Crárate lo que querás Ya no la tengo ¿Vos la tenés? Sí, ya la tengo, creo Ahí está Soltate las antorchas Uy, las antorchas, no sé Ahí está Eh, acuérdate, tenemos la mitad, los treinta y algo ¿Qué? No, es los treinta y dos de la antorcha Pues yo te la di No, me viste, es uno, no Ah, verdad, toma, toma, toma Dejente, le iba a dar los treinta y dos de la antorcha, a ver Tendránse ahí Vale, gente, yo le voy a crear mi madura, perrito ¿Voy a tener para toda la armadura? No Se me acabó justo A ver, la gente, voy a hacer cortes y volvemos Bueno, chicos, acá empezamos con el video Acá está el pasito, dale pasito Vale, perdón, gente Yo tengo mis pantalones y botas de piedra Yo tengo esto Ahora sí querés que te suba, ¿no? Vale Acá está mi pellito, nada más de que Mira lo que hago, Maxi, mira, 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 mira Sí, ya sé, ya sé eso Con triángulo te lo pones rápido No, con este No, pero yo lo hago con triángulo A ver No, mirá la cueva, está re mala Está re mala la cueva Este es la rueda, este está Sí, pero esa recuerda que ya la investigamos No, falta acá, mira, vení Vale, alumbra Ah, verdad, falta acá Alumbra Ya, pues, ven Mira, viste, falta acá Au Pero, espera, ahí está ¿Aca estás? Acá, pues, en dónde más Abajo Y voy a ver el toque Vale, vale, vale Vale, gente, vale, estamos aquí Vale, ¿por dónde vamos? ¿por dónde vamos? Por arriba, por abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Cada uno su trabajo Para arriba, para arriba Más igual no alguien Cada uno sube Cuando venga alguien No, nada A ver, vamos a picar acá porque Me huele Pero para abajo No, no, tú pica para abajo Yo pico para frente, ¿ya? Dale Vale Vale, no, yo voy a seguir la cueva, ¿ya? Sí, yo también, yo también, yo también Vale Acá se terminaba Pero, 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 pero Tenemos más opciones Así que vamos a ir por las demás opciones Pero, espérame, espérame Vale, yo voy a ir por acá Y tú andas por la otra, si querés No, 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 no Ah, no, es la misma, es la misma Es la misma Es la misma La otra, la otra, la otra Ah, de arriba Ah, pero también es la misma ¿En serio? Mira Vení Maxi, vení, vení, vení Vale, gente, esta cueva fue un fraude Así que vámonos a otra cueva Vení Maxi, vení, 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 vení No, vení, vení Qué cosa Hostia, acá hay una escaleta Ah Ayuda, ayuda Yo con el dorado Hostia, hostia, hostia Yo también con el dorado Vale, vale Vamos ¿De nada? Alumbra, alumbra O yo alumbra Mira, viste, acá llegamos hasta el final Vení, vení, vení Vení, vení Yo pico de frente De frente No, yo pico para acá Ah, pero me pareció Iron Si te parece Iron, ¿por qué no? No, no, me pareció Iron O sea, pensé que era Iron Bien, bien, agárralos Vale Gente, vale Estoy agarrando un garbancito Porque me lo puedo encontrar Pero yo quiero picar derecho Hostia Si quieren pueden mirar la pantalla del Pedro Que está encontrando Iron Como lo recordamos todos como el héroe Así que, vale El héroe del Iron Yo querría encontrar una cueva más adecuada Porque si no, entonces Esta cueva no nos va a servir para nada A ver ¿Qué pasa? Encontré cueva Encontré cueva Cueva, cueva, cueva Encontré cueva Encontré cueva Cuate ahí, Maxi, por favor Quedate ahí Vale, vale Voy a poner la mesa de crafteo Porque no tengo pico O sea, y se me está a punto de romper ¿Dónde estás? Acá Cuida, cuida, cuida Cuida Vale, Maxi, dale Vale, me voy a hacer un pico No, 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 Maxi Toma, toma, toma Toma No, no, no Ah, a ver Tengo pico Vale Toma, allá Toma Espera, espera, Maxi Fuera Que acá me voy a poner mi otro Vale, ¿por dónde vamos? Por ahí ya? Por acá abajo Vale, vale, por ahí Ahora hay al hombre Vale, oh, acá hay a más iron ¡Un creeper! Sos un hijo de todo Si tuviera un escudo explotaría Sin problema Vale, Pedro Yo me voy a crear un escudo Pero Ah, justo tengo uno ¡Hostia! Vale, pero ven, Pedro, ven ¡Ven, Maxi! ¡Ahí, ahí, ahí! No vayas tan rápido No, no, diamante Para mí que hay diamante Vale, Pedro, ven Por favor ¿Dónde estás? Voy a crearme un escudo Y ven con tu mesa de rasteo, pues ¡Maxi! ¿Por qué no me lo creas a mí? ¿Cuál? A mí el escudo Porque con esto que yo soy el que Porque con esto que yo soy el que te salva Sí, pues, pero yo también quiero tener un escudito Ah, acá tengo cuatro Cocina tu iron Vale, yo me... Vale, poné tu mesa de rasteo acá Poné tu mesa de rasteo acá Para yo por menos quedarme A ver, pero ¿dónde está? No, no, ya La puse al otro lado No importa, me lo creo yo A ver, a ver, a ver Vale Y me voy a crear el escudito, gente Ya tengo un escudito No, no A ver Me lo saco y me lo pongo acá Y tengo el escudito con la espadita Espera, espera, espera Sí, sí Vale, con uno de iron ya te vale Así que ¿No es el escudo? En el pico, en el pico Donde está el cien de picos Por lo último ¿Este? Sí, 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 ese es Vale Vale, hay que quitar la mesa de rasteo Ah, ¿qué? Acá lo tengo que comprar Sí, va ahí ¿Qué? ¿Con cuál lo hago? Vale, vale Vale, venimos por abajo Sí, sí, vamos por abajo Y voy a comer un poquito Vale, vale, vale Pero tú también come, pues Pues acá, Max, ¿eh? Tapas, Max, que vos tenés más cosas para mí, ¿eh? Ah, vale, ahí es Perdón Me había equivocado, vale Pero no vaya, no vaya No vaya para abajo Toma, mira arriba Pero no vaya para abajo No vaya para abajo No, no, pero Pero voy a ir a agua Vale Oh, ahí hay iron Intento no quemarme tanto Porque si no, entonces se va a hacer una locura Vale Voy a cocinar iron Y voy a crear una cubeta O sea, de agua, así Para la lava y todo eso ¿Saque la lava? Creo que sí Ahí está bajando Ahí está Ahí está Maxi, Maxi Cuidado, eh No va para abajo El agua, el agua, el agua Come, 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 come Come, come El agua, Pedro, acá No puedo, hermano Igual que hay acerca, Maxi Sí, 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 ya estoy Está acá, igual ¿Pero dónde estaba? A ver, buscala, eh Acá, acá, acá Creo que estaba en acá Acá, acá, acá Maxi, Maxi, Maxi Maxi, Maxi, Maxi Cosa, qué cosa Debajo, voy, debajo Maxi, por favor, no agarren mis cosas No, no, no No, no, estoy Nada más taparlo No, no, patala, patala Maxi, estoy acá, Maxi, estoy acá Vale, vale Me alegre la vida ya Vale, vale Gente, lo estoy tapando No, porque Acá estoy, acá estoy Usted, mis cosas No, no, no Me quivo, me quivo ¿Esas son tus cosas? Creo que sí Ah, no, estás a mí Porque yo tengo Sí, sí, sí Vale, ¿en dónde? Vale, ¿por dónde es? No, Maxi, por ahí Mira, ya veo lava Sí, sí, por acá no era, Maxi Sí, sí, bueno Me botas, me botas No, mi botas se me quemaron Vale, vale Eh, Pedro ¿Dónde están las cuevas? Vale, me olvidé Que estábamos haciendo el video Ahí está, ya está Vale, sí, sí Chico, dale Chico, costó vamos 22 minutos Eran dos horas Ah, no, acá no era Sí, Maxi No Era la otra, era la otra No, Maxi, era ahí Lul Maxi, ahí no era Ahí no era, Maxi Y no alumbramos nada Era por el otro lado Maxi, te estoy matando Maxi, en serio Hola, por el otro lado Te estoy matando Si te voy a morir Te vas a morir Ah, verdad Era por acá Era por acá Era por acá Lo único que tenés que ir para abajo Sí, sí Este era por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Ahí está Ahí, ahí, ahí Vale, gente Perdón por todo esto Pero, bueno, me morí Y espero que no se me hayan Bueno, se me quemaron Algunas cosas, pero Te la lava esta de miércoles Vale, vale Ahí veo tu tap Pedro, no vas a ganar No vas a ganar Porque yo hice eso Y me quemé Vamos a ver si yo se casa A ver, a ver, a ver 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 Vale, voy a Maxi Maxi, tú no hagas nada ¿Ya? Vale, pica acá, Pedro Yo no quiero mejor morirme No, Pedro Pedro, mira Pica ahí Pedro Espera Vale, gente Perdón Pedro, pica ahí Espera Maxi Que acá no tapo Y... Espera Espera, espera Vale, gente ¿Eso es oro? ¿Eso es oro? ¿Qué? ¿Eso es oro? Es oro Es oro Es oro Es oro Sí Vale, voy a recuperar todas mis cosas Vale, mis botas no se quemaron de suerte Es oro, tío No, no, me quedo uno con esto Te veo así Pico uno El oro con el de... No importa, no importa Vale, me voy a poner la armadura Y... No No me digas No tengo escudo No Maxi, salí Maxi, no la taparía No la taparía No la taparía No, 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 no Para que esté bajando Maxi, yo tengo esto Vale, vale Estoy tapando Bien, bien, bien Gente, perdón por todo esto Pero bueno Estamos pasando por una situación Mi iron ¡Ahí está! ¡Pedro! Bueno, bueno, no importa Ponía iron Maxi, ¿qué estás haciendo? Nada Maxi, igual yo tengo tres de iron más ¿Qué querés que te haga una... Una... ¿Cómo se llama? A ver, espérale, pues No, pero... Pero primero... Ahí está, ahí está, ahí está Toma, toma, toma Ahí está Pues yo dije para hacer una cubeta ¿Una cubeta? ¿Para qué? ¿Y para agarrar agua? No, bueno Maxi, para, que ya está ahí, que ya está ahí Maxi Eh, Maxi, espera Vale, gente, perdón Espera, espera, espera Maxi, 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 Maxi ¿Qué, Pedro? Te hago un escudo Vale ¿Cuánto de iron tenés? Oh, no puedo Vale, yo tengo madera A ver, a ver, a ver Espérate Listo, se está para atrás No tengo A ver, tú tenés Fíjate Mi inventario Vamos, sí tengo Vale, dale, hacerme Espera, espera, quiero ver ¿Puedo? ¡No me faltan dos! Yo no tengo Bueno, yo después te hago, ¿ya? Ya, después Vale, gente, perdón Si, 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 si Vamos a ir por acá, gente Así que Espera, espera, espera Ah, bueno, está bien Espera que yo voy a tener estas antorchas Vale Entonces yo pongo esto acá Gente, se nos quemó la mayoría de cosas Pero no importa por qué Mis botas Porque la podemos volver a recuperar Vale, perdón Hostia, iron Agarra, agarra, agarra todo Agarra todo Y voy por acá abajo ¡Hostia, más lava! Otro más lava What? What? ¿No está un creeper? Si, pero creo que fue de tu parte Porque se escuchó cerca tuya Hostia Y esta pedro, ¿sabes? Pedro, Pedro, pero Pero ven conmigo, pues Espera, espera, espera Vale, eh, gente Por acá ya fue Ah, vale, vale Este es el lado que tú encontraste Vamos por ahí, vamos por ahí Vení Maxi, por acá Si, ya sé, pero esperate, esperate Que pico esto y Vale Está iluminando el camino, Pedro Vale, ¿cuánto llevamos de video? Eh, 28 minutos Vale, nada mal para Acuérdate que son ¡Oh! Vale, más lava Pero esta vez hay que tener muchísimo cuidadito Dejate que vamos a ver también Cuidado vos, eh Que yo sé construir re bien Entonces, cuidado Vale, ya, ya, ya Pasé la lava Yo todavía no paré ¡Hostia, más lava ya! ¿Dónde? Ven, ven, ven Pero pasa eso Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, bien Pero, pero, ¿qué era lo que viste? Ya era ¿Viste? Ahí hay más lava Hostia Me acabo de dar cuenta que tengo dos corazones Y no tengo comida Hostia, Maxi Maxi, ¿dónde hay restos? Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Diamante! Lo que dijo Robles Robles Gente Lo que dijo Robles Vamos Vamos, vamos ahí Bueno, pero si tuviéramos ahora Sí, espera, espera Vale, vale Yo voy a crear un cubo Vale, pero rápido, vale Ah, pero no tengo para crearme ese crasteo No tengo para crearme ese crasteo Pero, ¿tú tenés? Ah, sí Tú no tenías para crearme el escudo Pero sí tenías madera Dame madera Dame madera Y justo tenés cuatro No está saliendo a la perfección Maxi Para mí que este video De los dos No está saliendo muy bien Y justo tengo una carrera Por si adoptamos un caballo Y... Hostia, Maxi Somos repros Vale Maxi, Maxi, ten cuidado Hostia, hostia, hostia Vale, ¿qué iba a crear? ¡Liamante! No Ah, ya va a ver Voy a agarrar al resto Vale, voy a intentar crear... Vale, vale, voy a crear un hornito Hostia, casi me muero Pedro, pero... No, Maxi, no me puedo morir, eh Sabes que ya me muero me... Vale, ¿qué puedo cocinar aparte de la... Pero no tenés más... ¿Más qué? ¿Más madera? No Eso ya no Lo único que tenías Uh, pero tengo que salir en su superficie, entonces ¿Por qué? ¿Para qué? Para conseguir madera ¿Para qué? Para conseguir madera y eser... Y... Ah, pero si tengo carbón para cocinar Yo tengo más... Sí, 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 yo, yo, vale La pilazole ¿Tenés pico de hierro? Sí Vale ¿Sabes para qué? Sí, 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 ya sé Para el diamante Vale Un arma, un arma Vale, no lo mires a los ojos Ta, ta Maxi, por favor, vení y dame No puedo, tengo dos corazones y yo nada más Pedro, salite, salite Pedro Salite Vení acá con cuidado Vale, mucho Vale, gente Estoy creando un cubito para poder hacer el cosito Y, vale Estoy acá, Maxi, estoy acá Vale, vale Vale, voy a agarrar un poquito No, no, no Dale, espera, dale, dale Ponelo, ponelo Ponelo, ponelo No, vamos a volver, gente Vamos a volver Vamos a volver Maxi, vení, Maxi, vení conmigo ¿Están listas? Vení, 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 vení Sí, sí, sí Ey, ah Lantas de miércoles Vení, Maxi Rápido, Maxi, rápido Agarra esta mesa de clasteo, todo Yo lo agarré Vale, agarrarlo Yo voy a ir a la... Yo voy a ir a la... ¡Amonio! Vale, rápido nuestras cosas Igual, de suerte que no vi el lava, así que... Sí Pero se juntaron nuestras cosas Eso es lo malo No importa Nosotros lo repartimos, bueno Acuérdate, yo tenía pico de hierro Sí, yo también Vos no Sí, yo sí tenía Tú me distes Ah, cierto Pero acuérdate que ahora tenía más nuevo Porque estoy, porque ya estoy ya... Sí, ya sé Maxi, vamos a volver, si o no sé Vení, ahora por acá Maxi, va a hablar de esto que ya lo tapamos Acá, vení Era por acá Era por acá, Maxi ¿Por acá abajo era? Ah, por aquí abajo Vale Sí, era por acá Si no era por acá abajo Era por el otro lado Era por acá Vale Gente, estamos volviendo porque De nuestra derrota Se consigue la victoria Maxi, vení Acá está a los lados Pero acuérdate que esto lo tenemos que rodear Acá era Sí, veía Bien Vamos, salió el hermano hijo de tu madre Vamos, vamos, no lo mires a los ojos Vamos No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Maxi, son pros bien Pro, pros Vale, lo voy a alumbrar ¿Dónde está? Vale Tengo todas las cosas Vale ¿Cuál era tuyo? Vale El pico De iron El iron La pila azul Y el resto Vale, pero ¿dónde está tu pico? No sé Creo que está por ahí Ah, acá están las demás cosas Vale, no me alcanzan, Pedro Tendrás que venir ¿Qué cosas? ¿Qué cosas no te alcanzan? Oh, mis cosas estaban separadas Y yo las hice juntas No, me estás jodiendo Maxi, te voy a rematar Y bueno, bueno Ah, eh Ahora te voy a hacer lo mío Sí, lo sé Maxi, bien Ahí te veo el tac Ahí te veo el tac Ahí te veo el tac Vale, vale Yo te veo el tac Yo te veo el tac Ah Ah Voy a poner el costado Maxi, me está saliendo a la perfección este viejo Sí, Pedro Estamos, estamos Estamos perdiendo Pero está, pero no está saliendo Uh Vale Uh, no hablamos a la cámara No estamos hablando a la cámara Como no está hablando más O sea Hay que hablar a la cámara también Sí, sí, sí Es verdad Hay que hablar a la gente Es que la noción del Minecraft No hace de que Este, este El Minecraft está volviendo a su normalidad Para mí Que Minecraft Me está gustando más que Fortnite Para vos, ¿qué te gusta más? Eh, las dos cosas Las dos cosas A mí te veo Las dos A mí ya está en el 90% Vale Hacela, acela, acela Ah, vale Te doy el oro Porque el oro era tuyo Ey, mi pico de Vale, todo esto es mío Y en mi pico El que tiene más A ver, ¿dónde está? Ahí está, este No, si ese es el único pico que yo tengo Ah ¿Y por qué el tuyo tiene más Si tú estuviste picando Oxi Bueno, eso nomás Ese, cualquiera Vale, toma A ver, ¿dónde está? Ahí están todas tus cositas ¿Pedro? Ah, vale Ahí está mi cubito Ahí está mi... Toma, toma, toma Toma tu oro Hostia Esos ruidos Esos son, ¿sabes? Los... El trueno Minima que si ahora vayámonos por acá Espérate, espérate, espérate No, no, pero vayámonos al mismo lugar Nada más de que esta vez con Agüita ¿Ya? Vale, vale Vale, no, pero ven Ahí están todas tus cosas Picadas y listo ¿Acá? Sí, 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 ahí están Y picadas Toma, mira Ah, ahí está la vayá ¿Dónde están mis cosas? No, pero ya las tenés todas Yo digo tus cosas porque Para tus cosas de... Vení, Maxi, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení Y... Hostia Hostia ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Un zombie, un zombie, un zombie ¿Pero dónde está el agua? ¡Hostia! ¡Un respawn! ¿De zombies? No sé Porque hay zombies Y los cosas Maxi, vení, por favor Maxi, me mata No puedo, no puedo Maxi, por favor No puedo, no puedo No puedo, necesito el agua y todo eso ¿Para qué? O sea, nada más necesito el agua y listo Pero vení, por favor Pero acá hay agua, Maxi No, pero no importa Maxi, acá hay agua Bueno, pero yo estoy acá Así que voy a hacer acá Vale, gente Estamos aquí ya Estamos agarrando el agüita Vale No puedo agarrar agua No puedo agarrar agua No puedo agarrar agua Dale, pase No puedo agarrar agua No se puede Mira, acá, parece que acá hay un chorrito de agua ¿En serio? Sí, hay un chorrito, mira este Vale, vale Yo voy Yo estoy yendo Yo estoy yendo Sí, estoy yendo ¿No estás? Por ahí Yo voy Vale, estamos aquí Yo estoy acá Vení, vení Cuidado Acá hay un respawn Espera, espera Maxi, esperate Esperate, esperate Acá está ahí Quédate ahí Pero ¿Dónde está? Espera, espera No te vayas porque hay un respawn creo Porque sale mucho Porque sale muchas cosas Cuidado, cuidado, cuidado Por favor no te vayas Maxi Están por aquí Sí, están por ahí Están por ahí Pero el agua El agua Está acá, mira Está por acá Acá está Muerta Bien Maxi ¿Dónde está? Está por ahí Acá, ahí está el agua Ahí, ahí, ahí Ah, vale Ahí está Vale Pero hay que hacerle caso a la gente ¡Hostia! Ven Maxi, ven Y mis antorchas Ahí te di todas mis antorchas Ahí te doy la mitad Pedro, dame las antorchas Dale Maxi ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pedro Mi antorcha No veo nada Vení, vení ¿Dónde está? Pero yo estoy agarrando agua No se puede Vení, vení, vení Pero vení vos Yo estoy agarrando agua Vale, que antes Perdón Toma, toma Toma Voy a ir al lado Vení, vení A ver, que está ¿Cómo se da la mitad? Toma, todo Ahí está, toma Toma, está allá Ya la agarraste Acá está Acá está No, vale Cuidado Dale Anda por allá Maxi, vení Acá hay más abajo Creo que estamos en el piso 15 Vení, vení, vení Vas a ver, mirá Mirá lo que hay acá Mirá, ven Acá hay un tripper Pero ven vos, por favor Maxi Espérate, que estoy agarrando agua No entendés la parte de agua Este, no puedes ¿Entendés? Vamos, Maxi Maxi ¿Qué cosa? Te estoy diciendo que no Y no me entendés Y mirá ahora qué pasó Vale, gente Vamos a ver ¿Qué cosa? Mi cosa es el fuego Sí El karma Repartime Claro, te voy a repartir mucho Vale, gente No Lo idiota que fue el Pedro Así que vamos a ir a la cosa No, el Maxi fue Porque yo le estoy diciendo Que no vaya Y lo va a matar al primero Sí Bueno, pero el Pedro Se quemó su cosa Y eso fue el peor Vale, gente Vamos aquí Vamos a ir por ahí Vamos a ir por ahí Vamos a ir a la cara Y el Pedro va a morir por una araña Vean ese momento épico de la araña vale gente, van a ver como muere el Pedro por una arañita y ese fue el momento del Pedro ¿dónde están? pelotuda estas plantas, Maxis, voy llevando madera ya ya, andas llevando madera Maxis, pero no te vayas a estar allá y bueno, pero voy a agarrar mis cosas, ¿qué querés que haga? Maxis, pero no agarre las mías, si está nadie, no agarre las mías no, yo sé si, yo creo que no te vas a agarrar todo, no es broma no, no igual no tenía nada, no tenía nada si, si se escuchó el rollito de quemarse por favor, no paga el hierro no pica el hierro pero gente, apoyen al Pedro porque no se le haya quemado sus cosas así que apóyenlo al pobre perrito que no se le hayan quemado sus cositas porque si no, el pedrito se va a enfadar y se va a hacer y se va a hacer y se va a enojar muchísimo vale, entonces yo bajé de acá jamola y jamola y volvimos ahora aún no volvemos pero para dónde demonios estaba la lava vale, ahí estaba la lava esa ponemos por aquí gente, bajamos y creo que por acá estaban todas mis cosas oh, mi pico de hierro mi espada chicos no, se me quemaron nada, se me quemó iba a decir que sí, eh iba a decir que sí y bueno, pero hostia, vi el coso pero no lo encuentro está por ahí Maxi es mi pico de hierro por accidente mi pico ahora me tenés que dar va, ¿por qué yo? vos fuiste el que te quemaste no, malísimo ¿por dónde va Maxi? ¿por dónde estás? ¿por dónde estoy vos? no justo, justo, justo Pedro, ahí están mis cosas uuuh perdóname Pedro perdóname bueno gente perdón por malo por malo dale gente, hagamos corte y volvemos hola chicos, estamos aquí ya gente pero ya encontramos oro gente y vale no se me hostia Maxi, vení ya voy es que ay me asusté vale no sé cómo conseguir agua mi madre si, así pero con el L2 apretás si, así L2 R2 L2 ¿qué dice ahí? a ver no, eso es para picar Pedro y la otra y la otra es para extraer o sea, para hacer pero no veo nada recién lo hiciste Maxi no fíjate ¿viste? sí, porque lo hice con L2 ahí está ahí está la L1 viene rápido viene vale, sí auxiliana sí, pero no tenemos nada vale pero Pedro vale yo voy a alumbrarlo eh pero vale hostia Maxi ya encontramos oro para mí ya encontramos diamante vale seguí alumbrarlo vale ahí hay cosas no, yo pico esta vez y pon antorchas ahí puede ser torcha ahora creo que no hay nada si, 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 si hay hay una torcha no, no, viste vení, vení, vení vení, vení vení hostia ya sé ya sé sabía que no hay buena idea a traer esto porque permiso, dale espera, espera que ahora voy a pecar esto vale, poné más antorchas acá y picar el aire vale voy, para vale 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 ya no hay nada ya no hay nada Maxi ya lo vi ya no hay nada si, ya sé pero poneme un poquito más antorchas vale eh, gente estamos acá pero hay mucha lava pero no hay diamantes eso es lo malo cuidado Maxi, no me voy a hacer que te pegue de vuelta ¿me ponen antorchas? acá hay más agüita vale, vamos a ir por allá pero eso es donde está iluminada, ¿no? si, para pararme que hay lava ¿qué? dale vale, acá hay más lava vale, rápido, rápido dale, va vale, ya le voy a venir por acá dale, sí, sí, sí no, no, no creo que por ahí no hay nada no, no, no a ver, vamos a ver dale, dale sí, sí tiene, no, no hay nada ¿mina? bueno, pero ya tenemos una mina con oxigena, sí sí, 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 vení por acá no, no, por ahí no vení por acá, dale, dale, dale vení por acá espérate gente, espero que se pueda ver bien en el video ostia, 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 vení, 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 para acá arriba también hay otra cosa bien, bien ostia, marciales espero que no perdamos las cosas porque y miércoles lo primero que digo es lo primero que pasa vos nadie toca a mi primo que lo tuvo de miércoles lo primero que digo es lo primero que pasa, gente listo, listo, ya agarre esto ¿y ahora dónde me muestra la cueva? sí, más y todo ¿cuánto llevamos de directo? 47 minutos ¿47? sí recién sí ¿cómo será que llevamos más? sí, yo también porque el tiempo se pasa volando y o sea este es por los cortes sí, capaz, capaz vale, no encuentro la cueva, acá está, acá está ¿ahí te lo encontraste? sí, sí rápido, vale, es fácil, rápido ya sabes por dónde le dieron sí, sí, sí ¿y por qué agarraste mi cueva? para estar así, ¿te sabes? ají o sea, para estar a ver muy bueno sí, espera, espera, que también voy a agarrar tu cueva un rato, ya para, para, porque si encuentro diamante, ¿qué pasa? ¿ah? ¿te emocionas? ají encima un diamante en nuestro primer capítulo de nosotros dos, eh yo creo que el video aún falta, aún le falta acá, aún le falta caña, porque son dos horas, uff falta un montón yo pensé que lo decíamos de broma, las dos horas no, pero en realidad es verdad imagínate cómo, cómo sería grabar un video de cinco horas, Pedrito M ahí arre, hostia, hostia ¿qué pasó? bien, bien, bien con mi pico, con mi pico ¿qué pasa que te lo gasté? no lo único que hay que encontrar diamante vale, creo que es por acá y si no es por acá, entonces estoy dando vueltas como tanto vale, por acá no es no, si te veo, otra vez otra vez vale, se está haciendo de día eso está muy bueno le copiaba el título a Robles, la mina maldita esos ruidos no me gustan para nada no encuentro nada, no encuentro la entrada donde estás vos uy, tierra tierra es re importante también, eh porque en tierra puedes encontrar iron, diamante o si no, oro vale, ah, vale, por acá era, yo no había ido por acá, soy tonto vale, entonces sigo esto sigo esto, vale, por cual camino era ¿qué? ¿lo viste? sí, sí, casi te morí ah, vale, era por acá ¿es verdad? ¿por qué dice Robby que lo haga así? ¿entendés? mira, por eso vale, ya veo tu tab agarra tu cosa, ¿ya? sí, ya sé como lo mueve esa muchachita yo tengo miedo que la debilita que yo tengo caca y testita, caca y testita vale todo, no, en fin, nada, nada uy, esta zona no está tan alumbrada vale, no sé dónde morí está por ahí, Marce otra vez que dimos una vuelta entera, viste y vamos al último pero yo me caí en la lava, ¿no? no te moriste en un, con un, con un, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? con un esqueleto con un esqueleto acá me morí si, por acá si, por ahí, Marce, por ahí si, 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 por ahí, por ahí si, ve mi tab, es que por ahí si, ahí está tu tab por ahí, Marce, por favor tú, ¿tú crees que encuentras? si, si, para mí, si, porque lo miran hostia ya ya es diamante ya, pero no veo nada vale, se está grabando todo esto fíjate o, llegué atrás al fin del mapa si, 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 por eso, por eso ya sabía por eso te digo y encima por acá encontré como se llama ah, que están mis cosas, creo si, esas son ahí, ahí, ahí vale, bajo por aquí tenemos que encontrar diamantes sí o sí, o no es la última ya no, hay un zombie con mucho cuidado es un pa de piedra así que lo voy a matar no, 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 no se me va a acabar se me va a acabar sí, sí, se me va ¿por qué utilizar esto? ¡Oh! en Lala ¿querés que suba? ¿querés que suba? se voy, se voy ¿querés que suba? sí voy y encima estoy acá no más Maxi, y encima estoy acá no más sí, sí, por eso vale, voy a irte Maxi, de pedo te dije ¿viste que te dije? que mejor tengo que que llevar esto uy, Maxito ¿no estás? ¿estás por ahí? no, estoy tapando la lava tapá, tapá vale estoy acá, estoy acá vale, vale, Pedro espirala cuidado que creo que por abajo hay lava vale pero dame mis cosas ¿cuánto vamos de directo? 52 minutos, tío está picardo el video está picardo Maxi, ¿me te casas esto? por favor bueno, estoy aquí porque yo voy a bajar hasta abajo hasta abajo vale Maxi, vos cuando se te dé la gana bajá hasta abajo, ¿ya? toma, toma, toma ¿y dónde está mi armadura? ¿tu armadura? ah, no, ya se quemaron porque con esto ya tenía esto sí eso sí creo que era que sí, ya se quemaron vení, vení pero yo necesito más cosas ay, cierto vení, vení ah vamos esto 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 se están quemando la tira se quemó sos tonto se están quemando dame mi cubo dame todo no, no tengo gato dale, dale dame mi cubo dame mi cubo no, porque no, porque abajo hay acorrate ¿hay qué? abajo hay hay, hay bueno, listo me estás entregando todas tus cosas no importa vale, vale, vale yo voy a llevar tu cubo, ¿ya? para que porque acorrate que yo ¿teres comida? no no, casi me caigo al lado no, no tengo nada ¿vos? un poco bueno, Maxi está por acá está por acá, está por acá sí, ya sé pero nos estamos quedando sin antorchas tengo cuatro igual pero acá va un creeper nada Pedro acá hay más Maxi, un creeper y una araña pero tú te puedes proteger con el escudo bien Maxi bien vale, vale ¿dónde estaba? animal no tengo nada para comer yo tampoco ostia oro oro? bien y esto uno más ¿dónde es uno? ah, vale ¿de acá? sí, en la vía no perdón ¿dónde era? no sé de Maxi yo tuve que venir a la pura vení Maxi creo que era para acá sí, sí mis de gotas antorchas para las dudas no acá hay dos antorchas juntas así que me la llevo ahí va tengo dos antorchas no vas ¿dónde encontré otra parte de la cueva? ¿por serio? ¿dónde? ven 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 baja ¿dónde estás? otra parte ¿dónde? acá acá ven ven acá todo acá hay el redstone igual igual la redstone sirve para hacer el mapa sí o la bruja la pilazuli ¿dónde anda? acá la pilazuli no me importa tanto ¿cómo no me importa para encantar cosas? ah pero se nos va a acabar Maxi esto es además vale 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 perdón vale y nos estamos olvidando la gente pedro oh chico perdón menos tan es que he tenido en minecraft y poco tiempo para comentar diamante ah no pensó que era diamante pero tú ponés el coso y yo pico yo pico porque tú te vas a gastar el pico hostia más usted yo también pero mantenelo un poquito ¿alamblas? no sí 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 no 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 tengo nada pero como es vos a ver fíjate no yo tampoco yo tampoco sí por eso te pregunté yo a ti no hay nada no hay nada no hay nada más redstone ahí se me ha querido estoy picando la redstone con el pico de piedra sin poder estarle pecarlo pecarlo no 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 porque voy a estar en mi pico de piedra y es lo único que tengo vamos 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 para el resto lo voy a hacer que vayas ya sabes ¿dónde está? ¿por acá? sí sí pero pero no hay nada mira fíjate pero ¿qué? casi me caigo acá ¡ah! acá hay lava no se lo agregate fíjate fíjate sí mirá ahí lava ah no tonto ¿te imaginas que pico para acá y encuentro diamante? no no se pico del mismo gente estamos intentando encontrar diamante pero no podemos por lo menos un poquito por lo menos un poquitito se me rompió en serio no tengo más ¿tenés para creas? no esto va a ser es que lo va a ser esto me rompió a mí también utilizo un pico de madera es lo que me queda pero yo te vi Max yo te di otro no ah verdad aquí está no no estoy cerca estoy cerca no 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 ¿dónde estás? estoy donde tú estabas antes vale mi teoría es donde hay resto hay diamante arre ven pues ven pues mira Pedro mira pico y como que ahí lava por el fondo Maxi vení picarle al resto no puedo no puedo porque no tengo pico de aire bueno Maxi dame un pico de madera ¿por qué? no todos porque yo quiero picar hasta abajo para ¿sabes? ¡oh! ¡no! ¡diamante! ¡tou! 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 y encima ganamos el trofeo de nuestro primer diamantito diamantito ¿no más nos dio uno? no sé ¡tres! piquemos picamos más picamos más no tienes que tocar más Maxi dame un pico por favor cualquiera para pecar esto pero dice que está a punto de romper este pico sí pero el de madera bueno pero el de madera también está usado vale puede estar puede estar otra perdón oh pero tengo un mes de crasteo y es masito ahí el pico de piedra pero no tiene nada igual mira acá cerca hay iron entonces la teoría es donde hay diamante hay iron nos hacemos un pico de iron ¿un pico de diamante? no nos hacemos un pico de diamante agarramos auxiliana nos vamos al nether dale para mí el pico de diamante ¿cara? sí para ti dame la mesa de crasteo acá 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 sí yo tengo palos se llama la superficie ya suficiente excavación necesitamos comida y también necesitamos rápido vamos a la superficie rápido mirame mirame cuánta vida tengo y mirame comida tengo que ir rápido 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 Maxi pero luego tenemos que volver para agarrar la auxiliana sí pero acuérdate que más atrás hicimos auxiliana ¿no te acuerdas? sí sí bueno alguien me pegó alguien me pegó no ay me caigó la lava ay me caigó la lava vamos a la superficie por favor que sea de día por favor que sea de día por favor que sea de día pero ¿para dónde vas? vení por acá no es por acá pero por acá es la superficie mirá vení vete mirá por acá es donde vinimos antes por eso y si vamos por arriba entonces estamos en la superficie mirá acá estamos creo mirá pues seguime no tope la lava porque vas a perder tiempo voy a caer vale pues ven vale gente vamos a volver a la superficie acá había acá acá hay madera acá hay madera no madre pero esa madera es otra acordate sí sí pero igual podemos hacer palos sí y podemos hacer un pico de diamantes vale volvamos volvamos al principio o no volvamos porque había auxiliana acá cerca ¿viste? mhm vale pues vení porque vos tenés los diamantes sí acá no era maxi 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 yo tengo un pozo de agua maxi si dale dale hazelo vale vale espérate espérate que vale no tengo el dos chavos dale te doy los 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 que que tengo yo este madera de beto eso no se puede acordate porque no se puede oye con madera de beto horrible es que no se puede vení vení hay que subir a la superficie maxi mira mi comilla hermano o bueno hermano que subirá que subirá o capaz de hacer con la mesa que usted vale no pero subamos vale subamos la superficie agente vale agente vamos a hacer un corte no 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 lo diamante no yo ah tu has muerto si maxi lo diamante acá acá son de morir fíjate si me da el diamante maxi acaba todo acabalo acabalo voy a dar uno todo ya maxi no me hables no me hables no esperate 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 yo sabía que iba a pasar eso sabes por qué hice las dos horas maxi 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 que sabes por qué hice las dos horas porque no sabía que me iba a pasar eso somos muy descuidados nosotros maxi muy descuidados o descuidados vos muy de cuidado porque todos nos morimos cada rato entonces voy a agarrar mucha comida maxi voy a agarrar madera y voy a ir abajo maxi y te lo juro que vamos a encontrar más llevante vas a ver que lo que pasa yo tengo que tomar pausa no 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 ¿Pedro? Sí ¿Para qué demonios tenías que morir? Maxi, salí, Maxi, salí Que acá tengo otra cueva con la agua y todo ¿Vas a salir? Sí ¡Ah! Tengo mucha comida, por favor Voy a intentar salir Pero, ¿por dónde le molesta la salida? No entiendo Ahí voy, ahí voy, quiero ver si puedo verlo ahí No, no le molesta la salida Uy, tu comida, tu comida, tu comida Sacate, sacate Muy Maxi Dios mío Vale, voy a intentar ir a la salida Ah, vale, acá está la cosita Y nos olvidamos por esta cueva ¿Vayamos por esta cueva? ¿Voy a tener comida y todo? No Vamos a crear nuestra casa Pero, pero vení a esta cueva rápido Vamos a crear nuestra casa Dale, Maxi Para ver si encontramos Ya sabes Después de crear nuestra casa Vamos a la cueva La vamos a hacer cerca No sé dónde demonios Está la superficie No veo nada Hostia Hostia Vamos a casa Vamos a casa Y no tengo torches No tengo torches No tengo torches Gente, vamos a hacer un corte y volvemos Vale, gente, regresamos del corte Y estamos aquí fuera de la cueva Mira, Pedro ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Chicos Encontramos más iron Encontramos mucho iron 64 No, 64 nada que ver Mira, yo tengo 17 iron Y me pensé una... Pero Maxi, ¿está corrasca? Yo encontré 64 No Vale, vamos a por allá de esa lava No, no Maxi, ¿dónde estás? Ahí, yo te vi Vale, vale Vale, ahí es esa lava Chicos, tenemos Vale, vale Voy a por esa lava Tau, ¿qué hace una isla flotante allá? Tau Maxi, espérame, cuidado Maxi, ven Una cueva Sí, sí, pero yo voy a la lava Voy a la lava yo Gente, salimos de la cueva Así que vale Vamos a ir Nunca vamos a volver a esa cueva Nunca Pedro Sí, la cueva Pero tú Sí, la cueva Nos perdimos Y todo eso Y la gran historia Pero nunca vamos a volver a esa cueva Encima del diamante Cáete la lava 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 Pobre ovejita Ah, te acordás que nosotros hicimos camas Gente, en el corte nosotros conseguimos lana e hicimos camas Sí, ¿por qué? Porque ya Bueno, yo voy a volver a esta cueva, ¿eh? A esta cueva chiquita ya Ya No sé si es chiquita Vale, no hay... Oh, acá hay más agujera Cualquiera se podría caer Vale, vamos a volver Vamos, lo que yo quería Hostia 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 ¿Qué cosa? Lava Vale Si yo lo único que quiero encontrar Si encontramos un respawn ¿Qué pasa, Maxi? En los respawns hay cofre Y ahí puede haber diamantitos Vale, entonces vamos a picar Du, 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 du Yo voy a hacer escalera Estoy... Mira, Maxi, espera Mira, hay bus Cáete ahí, por favor No quiero que muera, ¿ya? Porque si mueren ya saben lo que pasa Otra cueva maldita Ajá, otra cueva maldita, entonces Lo único que quiero agarrar Esto de acá Aunque lo agarro Porque viene Para hacer palos Hacer torches, obviamente Ajá Por favor, no me... Pido no quemarme Vale, se está haciendo de noche, Pedro Ven acá Que tengo las dos camas Para podernos dormirnos y... Sí, afuera, afuera, afuera Voy abajo No, hostia Hay ahí que eran las escaleritas Oh, acá hay agua Se preguntarán ¿Qué pasó con mi... Con mi... Cubo de agua? Hay alguien Que perdió mi cubo de agua Que no diré su nombre Ah, por eso no tenemos antorcha Ah, pero podemos ser... Ah, pero no tenemos madera Tenemos que salir de la superficie Ah, sí Acuérdate que yo traje madera Bueno, a ver, dame maderita Sí, espera, espera Ahí está, la buena Y... ¿Qué? ¡Gracias!